Y, bueno, por otra parte, aprovecho la oportunidad de consulta sobre el tema de estacionamiento por el impresionante crecimiento que tuvo el festival. El estacionamiento en la época del festival. Con relación al estacionamiento en la época del festival, fundamentalmente se articula con instituciones de la comunidad que contribuyen a lo que es el estacionamiento en todas las inmediaciones del anfiteatro. Se va a trabajar de la misma manera y se toma como el polideportivo, como el espacio de estacionamiento para, fundamentalmente, la gente de Villa María que se traslada el moto hacia el sector de la costaria. Eso va a continuar del mismo modo. Y en relación a tu primera consulta, la expectativa siempre es muy bien cumplida. De verdad, como 120 aspirantes que se han postulado para poder llevar adelante esta tarea de representación de lo que tiene que ver con el festival y la ciudad a lo largo de todo el año. Y hay un aspecto muy importante y nosotros siempre lo resaltamos. que además de la belleza física, nosotros fundamentalmente apuntamos a las características actitudinales de las personas que nos representan. Y eso es fundamental porque es una representación no solo del festival, sino de toda una ciudad y de una región. Y estamos muy agradecidos por toda la tarea que han llevado adelante a lo largo de este tiempo porque nos han representado a lo largo de todo el país en las diferentes fiestas y también nos han permitido abrir nuevos vínculos para esta internacionalización del festival que estamos buscando. Sí, Marcos, ¿qué tal? 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 El plato ha venido a cumplir un importante rol en la formación de armar esta villa. Sin esta villa no se podría tener un escenario de las magnitudes que vienen de Villa María y un plato giratorio. El plato giratorio funciona en todo el sentido, es decir, sentido A y sentido B. Eso nos permite que mientras un grupo esté, está actuando la mitad del plato, la parte superior habitualmente, depende de la estética que nosotros tendremos para el festival, cuenta con una pantalla a una altura de 2 metros 20. Es decir que cuando termina de actuar, el grupo que mi plato está trabajando hacia el frente en el sentido A, gira e inmediatamente pasa en el sentido B al frente, que ya está todo armado y previsto, lo cual nos permite darle dinámica permanentemente. El segundo horario en el cual la televisión nacional va a emitir este festival y, como usted decía, que hay innovaciones tecnológicas, ¿qué es lo que plantean la faz visual y escenográfica para este año? Con respecto a los horarios de televisión, en función de que estamos definiendo la pantalla por la cual se va a emitir la señal, lo vamos a estar ajustando en los próximos días. Vamos a trabajar prácticamente con un esquema muy similar a las ediciones pasadas, es el propósito y el objetivo, con esta grilla tan cabrada de artista por noche, nos obliga a comenzar muy temprano, 21 a 30, 21, ya estaremos viendo, tal vez de jueves podamos empezar un poquito más tarde, pero luego vamos a trabajar a partir de esa hora con lo que es la programación central, porque el anfiteatro, antes de que comience, ya 3 o 4 días antes, empieza con un ritmo vertiginoso de todo lo que es el armado. Y una vez que prueban el sonido de la primera banda, no hay descanso en el escenario, porque una noche también a las 4 o las 5 de la mañana, pero a las 8 de la mañana ya están los grupos que están probando sonido para que a las 8 de la noche demos puerta al anfiteatro y de esa manera poder comenzar a las 9 o 9 y media. Cada artista, para tener un panorama, toma 3, 4 o 2 horas de prueba de sonido, que en una grilla tan cargada, de tanta calidad como esta, retiene un trabajo muy intenso. Así que los horarios van a estar sujetos fundamentalmente que ajustemos con la pantalla que van a emisión, además de lo que Canal 10 vaya a emitir en vivo a todo el país. Nosotros siempre queremos tenerlo al pinto porque los 4 años seguidos fue un anfiteatro completo. Y bueno, respetamos esa decisión. Hace un par de años atrás, también Jorge Rojas estuvo varios años seguidos en Villa María y bueno, por supuesto que se tomó el año pasado el descanso y este año vuelve a estar Jorge con nosotros. El trabajo que hace la gente del ETE, de Deporte y Turismo, es muy importante porque un artista internacional cumple una serie de normas y tiene que, además, el contrato, por eso somos muy cautelosos y a lo mejor demoramos unos días más en relación al año pasado del lanzamiento de las fechas y de los nombres del festival, porque este año usted ha permitido que tenemos 5 artistas, casi todas las noches, de un nivel internacional o nacional muy fuerte. Y esto requiere tiempo, además, como siempre dice Marcos, lo escucho a todo el equipo de abogados y contadores del ETE, requiere de una serie de trámites que en materia internacional son importantes. Nosotros creo que aprendimos mucho en estos últimos dos años y el hecho de que el festival fuera superaritario y que nos permitiera, además, tener un estricto sentido de la responsabilidad porque estamos trabajando, pensando en la región, en la Argentina, en lo que es la representación de un festival internacional, nos invita permanentemente a perfeccionarnos. Nosotros podríamos hacerlo de otra manera, pero preferimos que todo esté absolutamente acordado, cerrado, firmado, para que luego no tengamos ningún problema. Usted va a haber visto que el año pasado también nos manejamos con números internacionales. Marcos recién decía algo muy importante. Hace tres años estuvimos en Villa del Mar. Un festival increíble, como es Villa del Mar. Y vimos allí que un requerimiento que tenía Villa era que los artistas pudieran pernotar en Villa y pudieran estar en contacto con la prensa. Y ustedes ven que desde el año pasado y este año lo hemos incorporado como concepto. Es decir, siempre tratamos de aprender de los grandes festivales y en este caso, una de las cláusulas que han incorporado Marcos y el Ente ha sido las conferencias de prensa de los artistas. O sea, que eso garantiza que ustedes tienen con todos los artistas un contacto directo. Pero además, que todos se quedan a pernotar en Villa María. Y eso también para nosotros, como vienamarienses o como cordobeses, es muy significativo. Y todos los vuelos, o la mayoría de los vuelos, se hacen directamente desde Buenos Aires con los artistas internacionales a Villa del Mar. También para nosotros eso es importante. Cada una de estas cosas que parece sencilla lleva meses de trabajo. Desde el mes de marzo, que está trabajando un equipo permanente del Ente para preparar lo que hoy estamos presentando y que parece que es simple. Y decimos, uno dice Franco Evita, y a lo mejor Franco Evita tenía una actuación en Italia o era en Alemania y eligió Villa María. O dice, de pronto, José Luis Peral o David Bilbao, que era algo que requería. Y bueno, se fueron dando distintas circunstancias que permitió hacer una leída significativa. Y creo que el artista del Domingo 8 también va a ser muy importante. Gracias por ver el video.